Hola, soy Borja de tu tienda energética. Hoy os traigo una bicicleta de la marca Fotona Mobility, en concreto es el modelo HD. Es una bicicleta que, como veis por su ergonomía, sirve tanto para ciudad, como también moverse por el campo, los caminos y las pistas forestales. Esta bicicleta eléctrica tiene un cuadro de aluminio cromado en un gris metalizado. Además, tiene amortiguación delantera y luces LED que se activan y desactivan desde el manillar. Luego también tiene seis velocidades de la marca Shimano, cambios de la marca Shimano, y cuenta con una parrilla con pinza por si queremos transportar algún tipo de material. Por último, destacar que tiene guardabarros trasero, delantero y un timbre que seguramente nos librará de más de un susto. Otra característica común de las bicicletas eléctricas Fotona Mobility es este botón de encendido y apagado que permite gestionar la carga de la batería, el uso de la batería y, por tanto, conservar la batería, ahorrar batería para cuando realmente la necesite. A nivel eléctrico, esta bicicleta tiene un motor sin escobillas, también llamado brushless, de 250 vatios, que es el máximo legal en España. Por otro lado, tiene una batería de ión litio de 24 voltios y 11 amperios hora. Esto le da una autonomía de unos 25 kilómetros, que dependerá mucho del terreno por el que nos movamos. Además, se carga solamente cuatro horas. La bicicleta puede cargarse teniendo la batería dentro del cuadro, pero también sacando la batería y cargándola cómodamente en nuestra casa. Esto es muy útil, sobre todo, para la gente que vive en un apartamento, vive en un piso y en el garaje no tiene conexión a la red. Por tanto, no les queda otro remedio que cargarlo en casa. El procedimiento para sacar la batería es el siguiente. Como vemos, hay tres posiciones. Esta sería la posición de encendido. Si apretamos con el dedo, podemos ver que se enciende y indicando que la batería está cargada. Si giramos hacia la izquierda, sería la posición de apagado, volvemos a apretar al botón y ya no se enciende. Eso significa que la batería ya no funcionaría en modo eléctrico. Y por último, estaría la posición de liberado, que si apretamos la llave hacia adentro y la giramos hacia la izquierda, veremos cómo se liberan las esclavas del cuadro y únicamente tiraríamos para arriba y ya podríamos llevarnos la batería a nuestra casa. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el modelo HD de Fotona Mobility y yo me voy a dar una vuelta para celebrarlo. ¡Hasta luego!